Y bueno, sobre el tema, tengo la línea y le agradezco la comunicación a Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Eunice, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Dos preguntas, Eunice. Por un lado, ¿es tan draconiana como parece esta ley? Así como leímos en algunas notas periodísticas, como la parte más llamativa de lo que se ha destacado. ¿Es así de tremenda, de terrible? Sí, bueno, efectivamente esta es calificada como una de las leyes antimigratorias más fuertes que se han propuesto, aunque ha habido algunas cuestiones similes. Simplemente hay que recordar a Arizona la ley SB 1070 en su momento, en el 2012, también lo propuesto en Florida por DeSantis, es muy parecida a las medidas que toman en la ley SB 1718. Entonces, bueno, ya ha habido en el pasado algunos intentos de los estados de accionarse, digamos, en el tema migratorio, que como bien decía el presidente hace unos momentos en el audio, pues no es una facultad estatal. La migración es una facultad federal. Entonces, de entrada, es anticonstitucional el que quieran tomar estas medidas. Y luego hay otras problemáticas, es decir, en el caso con México, me imagino que lo que van a hacer es meter alguna nota diplomática también al gobierno federal para que ellos interpongan también a través del sistema de justicia alguna demanda, ya que están previendo deportar a las personas a México. No importa si son mexicanos o de otro país y no pueden hacer eso sin un acuerdo previo, en este caso, con México. Entonces, esto seguramente va a seguir un camino importante en los tribunales, como ha pasado con otras medidas del mismo tipo, como en su momento también sucedió con las boyas que el mismo Greg Abbott puso y que finalmente le dieron la razón al gobierno de Biden y a México de que no tenía sentido ni la facultad de ponerlo y que además estaban del lado mexicano en este caso. Entonces, bueno, es un tema que creo que sí lo hace mucho por la visibilidad política. Le ha funcionado el tema anti-inmigrante de cara al 2024, pues está en la contienda y los republicanos usa políticamente el tema migratorio. Es una más. Además, me parece incluso que lo hace a propósito, es decir, él no tenía ni siquiera que firmar la ley. Esto se aprobó en el Congreso, en ambas cámaras de Texas en noviembre y él simbólicamente firma esta ley el 18 de diciembre, que es el Día Internacional de las y los migrantes. Entonces, creo que lo hace también a propósito para hacerlo más mediático, más visible, más escandaloso. Habla incluso en su discurso acerca de las políticas poco efectivas que ha implementado Biden. Y bueno, esto tiene otros problemas, incluso para la población no migrante, porque también castiga a quien que transporte a gente que no tenga documentos, es decir, amigos, familias, etcétera. También esto puede generar, y eso ha sido una de las principales críticas, que sea por un perfil racial que tengan a la gente, porque básicamente le da la facultad a los policías locales y estatales de detener a aquel que consideren migrante. Sí, eso es sospechoso, es decir. Sí, eso es sospechoso, se abre la puerta a cualquier cosa. Efectivamente, eso le da demasiada subjetividad a la gente estatal o local, y sobre todo, pues tampoco están capacitados en un tema migratorio. Y bueno, lo que no se ha hablado y que también puede tener repercusiones es incluso para los tejanos, porque esto puede tener mayores costos de sus impuestos. En fin, entre más gente detengan, pues eso cada detención y cada proceso tiene un costo también, y eso lo van a terminar pagando ellos, que además incluso se ha hablado en estos días de que ni siquiera tienen la capacidad para todas esas detenciones. En fin, yo creo que es algo que al final se va a echar para atrás, puede llegar hasta el Tribunal Supremo. Y ya hay que recordar los casos pasados, decisiones recientes del Tribunal Supremo con temas similares. Por ejemplo, el programa Quédate en México, que también fue una batalla entre el gobierno de Texas, que interpuso demandas cuando el gobierno Biden quiso eliminarlo. Y este programa finalmente llegó al Tribunal Supremo y se dictaminó que Biden tenía la razón, simplemente por el hecho que esto incluso iba más allá de las facultades de la federación. Es decir, el poner a personas de otros países en México a esperar sus procesos, pues ya iba más allá de, digamos, de su poder de decisión, porque estaban incluyendo un país a otro país que no era Estados Unidos. Y este asunto es similar. Es decir, que digan que los policías pueden detener a quien... Ahí ya hay un peligro del perfil racial y todo lo que ya hablamos, Pero incluso esta facultad que dan o que mencionan, de que el juez a donde lleven el caso puede determinar deportar a esas personas a México, pues ya va totalmente fuera de lugar. Ya. Bueno, pues entonces, prevés que habrá pleito legal. Muchas demandas. Y que... Sí, Aila y Aclú ya se están preparando, que son las dos grandes asociaciones de derechos, de defensa de derechos civiles allá. Ya mencionaron, ya anunciaron que van a interponer una demanda. Seguramente, después de la nota diplomática en México, también el gobierno federal de Estados Unidos lo tiene que hacer. Entonces, bueno, lo único es que ese proceso, como ha sido en otros casos, es tortuoso, es largo. Y vía de mientras va a haber mucho temor de las personas, va a haber estrés, va a haber una situación complicada. Más largo que de aquí a marzo, que tendría que entrar en vigor. Sí, seguramente puede ser. ¿Y qué pasa en ese caso? Pues lo que ha pasado en otros casos es que se implementa por un tiempo esto y luego se echa para atrás. Entonces, probablemente, si no se hace antes de marzo algo fuerte, probablemente es que, si sucede otras, que pues sí le den más celeridad. Eso vamos a ver qué prioridad se da al asunto. Y bueno, pero pues también hay que ver lo que ha pasado en Florida. O sea, la ley que también se aprobó ya con desantes, que tenía algunas prerrogativas muy similares, en realidad no se ha podido tampoco implementar en la práctica. Entonces, muchas veces estas cuestiones son más, creo yo, políticas de campaña, que realmente cuestiones prácticas operables. Incluso esta, pues es ilegal y además afecta a una población que tiene muchos migrantes y que Texas también tiene, es decir, una población migrante que aporta en la economía, que aporta familias binacionales, en fin, parece realmente inviable. Pero bueno, sí creo que en el tema político, así como todos los demás asuntos, pues sí le ha funcionado a Greg Abbott y por eso es que sigue utilizando este tipo de mecanismos. Ya, bueno, pues estamos pendientes entonces, Eunice. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes, Eunice Rendón, coordinadora de... Buenas tardes.